Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. El foro penal denunció que hay 394 nuevos presos políticos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La cifra indica que son 59 detenidos, más que en abril. De total, 268 son civiles y 126 militares, mientras que 364 son hombres y 30 son mujeres. Antes de continuar con esta información, los invito también a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La ONG venezolana Foro Penal denunció este lunes que hay 394 reos que consideran presos políticos en el país. 59 más que el último dato publicado por la organización no gubernamental el pasado 14 de abril. En el balance, detallan que 268 de los presos son civiles y 126 militares, de los cuales 364 son hombres y 30 mujeres. Finalmente, detallan que dos de esos presos son adolescentes y los 392 restantes adultos. El pasado 14 de abril, Foro Penal, que lidera la defensa de aquellos que son considerados como presos políticos en Venezuela, denunció que habían aumentado las detenciones arbitrarias en el país desde que se estableció el estado de alarma por el COVID-19 el 16 de marzo. Entonces aseguraron que se había producido un aumento de detenciones entre el 16 de marzo y el 14 de abril y cifró en 39 los arrestos arbitrarios en ese lapso, si bien al menos la mitad de esas personas ya habían sido excarceladas. La oposición presentó un informe sobre DDHH. Por su parte, Humberto Prado, nombrado por el opositor Juan Guaidó como Comisionado para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas, presentó también este lunes el informe Venezuela entre la oscuridad y la esperanza. Informe de DDHH 2019. Prado subrayó que 2019 se caracterizó por una marcada agudización del conflicto político y la crisis social en Venezuela y sostuvo que durante ese periodo los periodistas y el derecho a la libertad de expresión se vieron fuertemente afectados, según recoge un comunicado del equipo de Guaidó. Según el informe, en 2019, seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a portales informativos en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras. Además, se produjeron al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión de las que fueron víctimas, en la mayoría de los casos trabajadores públicos y de la prensa, tanto venezolanos como extranjeros. Más de mil que han perdido la vida por resistencia a la autoridad. Acerca de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía, aseguró que entre enero y mayo de este año, 1.560 personas fueron acabadas bajo el calificativo de resistencia a la autoridad. En su opinión, eso muestra un patrón de conducta durante sus operativos. Además, sostuvo que ha no incurrido en todo tipo de crímenes y añadió que el 95% de los casos de tortura registrados por el Instituto Casla muestran prácticas de violencia, añade la información. Sobre los servicios básicos, la comisión que dirige Prado observó que en 2019 se agravó la crisis. La situación y al menos 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.